¡Hola! Bienvenidos a tu canal de Inglés para tu Vida. Mi nombre es Gisela y hoy vamos a tener la clase sobre las diferencias entre let y leave. En español seguro que dirás let es dejar y leave es dejar. Pero no, por eso siempre les digo, no traduzcan. No traduzcan. No traduzcan de español a inglés, de inglés a español, porque no es aconsejable cuando queremos aprender un idioma nuevo. En español decimos déjame ir al cine. Y también usamos el mismo verbo, es decir, dejar, con otra conjugación, deja el libro en la mesa. El mismo verbo. Pero en inglés decimos, let me go to the cinema, con el verbo let, para decir, déjame ir al cine. Y leave the book on the table, para decir, deja el libro en la mesa. No utilizan el mismo verbo. Por eso siempre les he dicho desde el inicio, olvídense de la traducción cuando vayan a aprender inglés. Quiere decir que let en inglés es permitir, como alone. Y leave es dejar, también partir, pero no en este caso. Por ejemplo aquí. Let him go to London. Déjale ir a Londres. Leave the pens there. Deja los bolígrafos allí. Estoy poniendo debajo, a propósito, la traducción en español, para que veas que no sirve de nada la traducción. Let him leave. Déjalo salir. Leave it to me. Déjamelo a mí. Let me study. Déjame estudiar. Let nunca lleva to. Cuando nosotros utilizamos el verbo let, nunca decimos let him to go. Por eso está tachado y con una X. Por el contrario, lo que decimos es let him go. Déjalo ir. O, como digo aquí, permítele. Podría ser mejor. ¿Ok? Vamos a repetir estas frases para practicar. Let me go to the cinema. Let's repeat. Let me. Let me. Let me go. Let me go. Let me go to the cinema. Let me go to the cinema. Leave. Leave. Leave the book. Leave the book. Leave the book on the table. Leave the book on the table. Let him. Let him. Let him go. Let him go. Let him go to London. Let him go to London. Leave. Leave. Leave the pens there. Leave the pens there. Let. Let. Let him leave. 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 Leave it to me. Leave it to me. Let. Let. Let me study. Let me study. Let. Let. Let him go. Let him go. Alright. Entonces, como les digo siempre en cada uno de los videos, yo les recomiendo que realicen, hagan, escriban oraciones que sean significativas para ustedes para ver la diferencia entre let and leave, considerando que let es permitir y leave es dejar, ¿sí? Cuando dejamos físicamente, por ejemplo, una manzana en la mesa, leave an apple on the table, pero en el caso de let es permitir. Let me go to the concert. Permíteme ir al concierto, ¿sí? Let me open you the window. Permíteme abrirte la puerta. Let me help you. Déjame ayudarte. Permíteme ayudarte. ¿Ok? Pero, como digo siempre, no usen la traducción. Espero que esta clase haya sido de utilidad y que debajo del video me dejes tus comentarios. Recuerda de suscribirte al canal Inglés para tu Vida directamente desde tu cuenta en Gmail. Al final del video hay un video sugerido y también un circulito con la foto de quien te habla donde le puedes dar click y de esa manera suscribirte, ve a la lista de reproducción. Allí están los videos segmentados de centena en centena desde el cero hasta el 918, que es el video actual. Que tengas un excelente día y muchas gracias por tu preferencia. ¡Bye!